Como la sierra en acero que va destrozando mi labra a un canal Como el árbol sin hojas así me ha dejado que horrible es mi mal Después de seis años yo nunca pensé que fuera a dejarme como la adoré Maldita mi suerte y maldito mi nombre solo con la muerte yo la olvidaré Mi pena es muy honda porque los recuerdos recorren mi mente con facilidad De día y de noche yo veo su imagen yo voy lentamente hacia la eternidad Después de seis años yo nunca pensé que fuera a dejarme como la adoré Maldita mi suerte y maldito mi nombre solo con la muerte yo la olvidaré Maldita mi suerte y maldito mi suerte Maldita mi suerte y maldito mi nombre solo con la muerte yo la olvidaré Maldita mi suerte y maldito mi suerte y maldito mi suerte Maldita mi suerte y maldito mi suerte y maldito mi suerte Maldita mi suerte y maldito mi suerte y maldito mi suerte Maldita mi suerte y maldito mi suerte y maldito mi suerte y maldito mi suerte Maldita mi suerte y maldito mi suerte y maldito mi suerte